En Cali, las autoridades lograron esclarecer varios homicidios, logrando la captura de al menos 24 personas. Entre los homicidios esclarecidos estaría el de alias Corroncho, un hombre que fue asesinado al interior de un vehículo junto a la abuela de sus dos hijas y las dos menores de 5 y 7 años resultaron heridas. Disparan en forma discriminada contra el mismo, donde resulta allí muerto alias Corroncho y una señora mayor de edad y dos menores de edad lesionadas. Este caso fue esclarecido con la captura de estos dos sujetos. En este asesinato se habría capturado a una mujer y a un hombre señalado de ser el responsable de este hecho criminal. Alias Nicole y John son las personas que están sindicadas de este hecho y es un hecho correlacionado con estupefacientes, narcotráfico que viene del norte del valle. En otro de los hechos que resaltan las autoridades es la captura de un hombre de 24 años quien al parecer el pasado 25 de abril le arrebató la vida a su compañera sentimental en una vivienda del barrio El Retiro. La captura se hizo efectiva en un reconocido almacén de cadena ubicado en el barrio La Flora, al norte de Cali.